hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo un poco corto pero como decimos nosotros sustancioso y es información sobre qué operador de celular escoger aquí en australia entonces no siento más empecemos con el vídeo ahora antes de comenzar con la información les quiero enviar un abrazo gigante a todos ustedes les agradezco infinitamente por el apoyo en este proyecto por las recientes suscripciones y también por los comentarios que me ayudan a mejorar cada día y que me van a ayudar también en el proceso de proveerles información más útil información de mucho interés y sobre todo vídeos de mucha calidad de verdad que muchísimas gracias también invito a todas aquellas personas que no se han suscrito a que se suscriban al canal ahora sí empecemos con la información entonces cuando nosotros llegamos a australia podemos decir que una de nuestras necesidades más básicas es poder encontrar un operador de celular que se adecue a nuestras necesidades aquí en australia tenemos tres grandes compañías telstra optus y vodafone para estas compañías digamos que el proceso de adquirir un número de celular australiano o un plan de datos el proceso es básicamente lo mismo con las tres como estudiantes internacionales que necesitamos nuestro pasaporte y el carnet estudiantil si de pronto no tenemos el carnet estudiantil lo que necesitamos es nuestra carta de matrícula lo que conocemos como si hoy con estos dos documentos de manera muy sencilla vamos a una de estas oficinas y podemos adquirir nuestro número de celular australiano a nivel general estas compañías las tres manejan prácticamente los mismos servicios un plan de datos con digamos ciertas gigabytes minutos para llamar en australia mensajes de texto en australia y también servicios adicionales como llamadas y mensajerías a nivel internacional ya dependiendo como de nuestro país de origen debemos fijarnos y preguntar si con este operador de celular si podemos encontrar el servicio de llamadas internacionales a determinado país ahora nuestro plan de datos puede variar de acuerdo a nuestras necesidades para adquirir un plan de celular podemos encontrar planes que parten desde 5 gigabytes en adelante ya de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestra preferencia podemos conseguir uno ya sea de 5 de 10 de 30 o de más gigabytes en adelante ahora que debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro plan o nuestro operador de celular aunque las tres proveen los mismos servicios de una manera similar hay ciertas diferencias que son importantes saberlas a la hora de tomar la decisión con cual compañía nos vamos a quedar estas diferencias son por ejemplo la cobertura en australia terstra es conocida como la mejor compañía de telefonía celular porque su cobertura en australia es del 99.3 por ciento por esta misma razón el precio de los planes es un poco más costoso sin embargo tenemos otras dos opciones otros optos con un 98.5 por ciento de cobertura y vodafone con un 96 por ciento de cobertura esto se los menciono porque es importante que sepamos como cual nos sirve más a veces cuando estamos en la ciudad no tenemos ningún problema con estas tres compañías pero cuando nos dirigimos a territorios un poco más alejados otros optos y vodafone no tienen muy buena señal entonces para que lo tengan en cuenta por otro lado para nosotros como estudiantes internacionales otra de nuestras necesidades es poder comunicarnos con todos nuestros seres queridos para esto tenemos diferentes opciones como el whatsapp o facebook sin embargo a veces queremos poder llamarlos sin tener como ningún problema de que no tenemos internet de que no se nos acabó la data y todo eso entonces estas compañías también nos ofrecen los servicios de llamadas y mensajes internacionales pero debemos saber si esta compañía si tiene cobertura en nuestro país de origen en el caso de telstra por ejemplo no tienen cobertura en colombia cosa que no es beneficiosa para los que somos colombianos por otro lado optos y vodafone si tienen cobertura sin embargo cuando yo llegué acá por ejemplo en el 2016 optos no tenía servicios de llamadas internacionales a colombia cosa que ahora sí tiene entonces puede que en el futuro telstra tenga pero por ahora no tiene convenio o no tiene cobertura hasta países latinoamericanos como colombia ahora para brindarles digamos como la diferencia un poco más clara sobre estas tres compañías y que ustedes así tengan como una visión más clara de qué operador quieren escoger tomé o hice el ejercicio de ir a cada una de estas compañías y preguntar por la adquisición de un plan de celular un equipo celular porque un equipo celular porque si de pronto están interesados en adquirir un equipo esto también lo podemos hacer de una manera muy fácil en cualquiera de estas tres compañías lo que debemos tener en cuenta es que nuestra visa debe ser por alrededor de dos años ya que el plan de pago no puede ser por menos de 21 meses si somos de aquellos que estamos que estamos buscando esa posibilidad lo único que tenemos que proveer aparte del pasaporte y de nuestra carnet estudiantil es la visa donde se especifica el tiempo de extensión o el tiempo de duración de nuestra visa para que ellos estén seguros de que si es por dos años entonces como les venía diciendo hice el ejercicio de ir a estas compañías para poderles mostrar la diferencia digamos de precios y de como pequeñas variaciones en los planes que ellos ofrecen para que así ustedes tengan una visión más clara entonces con telstra tenemos un plan de 60 gigabytes llamadas y mensajes de texto ilimitados en australia pero no contamos con llamadas internacionales a países latinoamericanos esto por un precio de 60 dólares mensuales esto por un precio de 60 dólares mensuales si incluimos el iphone xs de 256 gigabytes el plan en total nos saldría por 139 dólares mensuales con optus tenemos un plan de 50 gigabytes llamadas y mensajes de texto ilimitados en australia y llamadas ilimitadas a nivel internacional a países latinoamericanos como colombia por un precio de 60 dólares incluyendo el mismo celular el plan en total nos saldría por 135 dólares mensuales con vodafone tenemos un plan de 80 gigabytes llamadas y mensajes de texto ilimitados en australia y 200 minutos a países latinoamericanos como colombia esto por un precio de 52 dólares mensuales incluyendo el mismo celular el plan en total saldría por 128 dólares mensuales es importante tener en cuenta que estas empresas constantemente están cambiando los precios y las ofertas de los planes estos precios son a la fecha de septiembre de 2019 ahora como pudieron ver en el ejemplo anterior esta es una forma en que ustedes pueden analizar cuál compañía cuál operador de celular es más beneficiario para todos ustedes de acuerdo a sus necesidades las diferencias son mínimas pero me parece que son importantes saberlas porque de acuerdo a nuestras necesidades nos puede servir más de telstra optos y vodafone entonces por eso hoy quería compartirles esto no siendo más me despido espero que sea muy útil la información del día de hoy y los invito a que se suscriban al canal a la que activen la campanita de notificaciones y nos vemos pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!